Ahora queremos contarles sobre Ana Isabel Domínguez de Lombano, una señora de 99 años, hija de Pedro Pérez Delgado, mejor conocido como el último hombre a caballo, Maizanta. Vámonos a Yaracú y conozcamos un poco de la vida de esta mujer luchadora. Su día inicia a las 6 de la mañana con la señal de la cruz. Nace un 2 de julio de 1913 en Villa de Cura, Estado Aragua. Siempre estuvo acompañada de su madre, la señora Rosario Domínguez. A su padre, Pedro Pérez Delgado, lo define como el último caudillo popular que levantaba multitudes para una revolución. Recuerda que poseía carisma y simpatía suficiente para que sin ser un jefe de mando y con éxito entre los otros jefes de la revolución antigomista, lograra calar profundamente en el alma de la gente. Un hombre luchador, luchó por la tiranía de Gómez y sufrió cárcel. Vivían en la montaña, huyendo y eso. Y después cayó en manos del general Gómez y ahí murió en el castillo Libertador. Yo no lo conocía a él. Cuando él se fue a su broma de sus guerrillas, estaba una mamá embarazada. Y cuando yo nací, él estaba por allá en la montaña, ahí en su berrillo. Después de eso, él quiso que quería apartarse de esa vida que llevaba. La mayor parte de su vida, Ana Isabel Domínguez la dedicó en la casa de su abuela, un hogar grande que para aquel tiempo funcionaba como posada turística en la avenida Bolívar de Villa de Cura. Ahí fue que yo me crié y ahí fue que conoció mi mamá a mi papá. Porque ellos vivían en Ospino, en una posada muy grande. Tenía dos entradas, una por la avenida Bolívar y otra por la transversal. Y ahí iban agentes viajeros y todo eso se hospedaban ahí. Desde niña le apasionó realizar manteles, adornos de cocina y sobre todo el teatro. Escuchemos un recuerdo que llega a su mente luego de 90 años de edad. Bueno, tenía unas amiguitas y entonces siempre nos reuníamos ahí, hacíamos teatro, invitábamos a toda la cuadra y entonces poníamos un telón, una broma y hacíamos teatro. Y a José Finita Carabaño yo, una amiguita mía, pero de toda la vida, que todas mis amigas ya no existen. La hija de Maizanta es tía abuela del presidente Hugo Chávez. Sus arrugas no pasan en vano. Su mirada tierna de madre la ha caracterizado a lo largo de su compartir familiar. Ella le envía un mensaje a su nieto, Hugo Rafael. Hijo del municipio de Independencia del Estado de Yaracuy, te saludo, te bendigo y te pido por favor que te cuides para verte pronto aquí con nosotros. Su pasión por el libertador de la patria aún sigue viva. Rayo de lucha en la guerra y arco iris en la paz. Cuando creyeron quizás que se cansaba su brazo con aguas del orinoco para regar el chimborazo. La señora Ana Domínguez mantiene lazos familiares en Ospino, Sabaneta, San Fernando de Apure, Camaguan, Guasdualito, Nutrias y El Orza. Ha sido reconocida en el municipio de Independencia con la orden Antonio José de Sucre en su primera clase. Actualmente recopila las memorias de Maizanta, que próximamente las plasmará en un ejemplar.